La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, perteneciente al Grupo Español de Pacientes con Cáncer, celebra hoy el Día de los Síndromes Mielodisplásicos, un grupo de enfermedades que en sus distintos niveles condiciona la vida de cerca de 10.000 personas en nuestro país. Para nosotros todo es un esfuerzo extra. Yo me levantaba para ir del salón de mi casa a la habitación, yo ya estaba cansada. Autobuses públicos no podías coger, los escalones eran demasiado altos. Entonces te condiciona porque no puedes hacer nada. Teresa es joven, pero el paciente tipo es una persona de edad avanzada a la que le cuesta mucho acceder a la información y de ahí la creación de un día como el de hoy y la elaboración de un manifiesto con las demandas más importantes en relación a los síndromes mielodisplásicos. Los derechos fundamentales a nivel de investigación, pasando por derechos médicos, equidad en el acceso a los tratamientos en todo el territorio nacional y pasando a temas sociales de inserción laboral cuando sea el caso necesario o de asistencia social a las personas que lo necesiten. Los avances más importantes de los últimos años en síndromes mielodisplásicos tienen que ver con la introducción de nuevos fármacos que aumentan la supervivencia y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Las ventajas de estas nuevas terapias son, por un lado, que mejoran los valores en sangre periférica de hematíes, leucocitos y plaquetas, que disminuyen o eliminan la necesidad de transfusiones, que retrasan la aparición de una leucemia meroide aguda o la evitan y que, en definitiva, prolongan la supervivencia y mejoran la calidad de vida de los enfermos. No es fácil ser paciente de síndrome mielodisplásico. Palpitaciones, mareos, cansancio, fiebre, hemorragias, infecciones... Es muy importante dar a conocer estas enfermedades a la población y que se impulsen acciones de soporte para los pacientes y sus familiares. Estamos hablando de una enfermedad que es muy desconocida y, sin embargo, no es tan infrecuente. Y es una enfermedad que provoca mucha dolencia crónica, provoca mucha dependencia a los pacientes del hospital y hace que sea interesante, con esta campaña de concienciación, el generar esa mayor información para que los pacientes que sufren esta enfermedad puedan estar un poquito más asistidos y que la sociedad comprenda mejor cuáles son sus dificultades. Y es que, con el esfuerzo de todos, los pacientes pueden afrontar mejor su enfermedad y superar muchas de las barreras que se alzan a su paso. Es muy duro, es difícil de superar, pero yo lo he superado y eso es lo que también quiero que oigan todos los pacientes que puedan ser diagnosticados de esta enfermedad. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos de la médula ósea caracterizados por una producción insuficiente de células sanguíneas sanas y la presencia de células sanguíneas inmaduras. Se diagnostican cada año 1.900 casos nuevos.